Otra ronda. Claudia y Tati. En Los Simpsons, ¿cómo se llama el director del colegio de Bart? 3, 2, 1. ¿Se la sabrá o no? Claudia. 3, 2. Smithers. 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 El director Smithers. El director Smithers. Tati. 3, 2. Aníbal como el director. ¿Cómo? ¿Cómo el de acá? Aníbal. Estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, ponquetazo doble. Se llama Seymour Skinner. Ponquetazo doble. Seymour Skinner. 3, 2, 1. Ahora. ¡Opa! ¿Pero qué? Llegó con fuerza, Claudia. Muy bien, así se dan los ponquetazos. Ay, que fue con amor. Miren eso. La cogió y ¡tum! Ese plato se rompió. ¡Qué buen ponquetazo! Y continuamos con Claudia y con Tati. Atentas a la pregunta. ¿Cuál es el resultado de 9 por 0? ¡3, 2, 1! Ahora se la cepa. 3, 2. ¿Estás segura? ¡0! ¡No! ¡0! ¡Es correcto, Claudia! Ay, Tati. Pues supón que el tazo se va a llevar. A ver. ¡3, 2! ¡Opa! ¡Ay, Dios mío! Uy, pero le hizo el tornillo. ¡Ay, no! ¡Mírale ese pelo! Porque tiene tanta risa. Miren cómo se lo puso bailando, dando la vuelta a la ronda del ponquetazo. Jueguen en casa, respondan cada pregunta. Nosotros nos preparamos para otra ronda. Más preguntas, esta vez están listos y preparándose dos hombres. Tenemos a Arturo, tenemos a Pantera, así que preparados, ustedes también.